¿Qué tal cabros, cabras, chicos, chicas, chicas, gente del mundo? Bienvenidos a una nueva Review Sin Cortes el día de hoy para hablarles sobre la película, sobre el filme dirigida por Léa Misius. Este es un filme francés distribuido por Mubi que muy afortunadamente llegó a cartelera a cines comerciales acá en Latinoamérica, aunque acá en Chile haya dorado tampoco lo que es una desgracia porque esta película es muy especial. El filme se entra en Vicky, una niña con un olfato muy poderoso, casi mágico en algún sentido quien empieza a sentir varios problemas una vez su tía llega a la ciudad después de salir de prisión. Esto genera un conflicto en sus padres y será la desestabilidad que ella podrá empezar a conocer un poco sobre su historia familiar y sobre el lugar que su tío ocupa en aquello. Esta cinta es muy especial me parece porque mezcla varios géneros que no estás esperando cuando me acerque a ella. Es una cinta que no solo es un drama, sino que diría que tienta con aspectos de suspenso, de fantasía, de ciencia ficción e incluso de horror. La película, si bien está protagonizada por esta niña, diría que el personaje central de toda la historia es la madre Joan, interpretada por Adele Exarcho Paulos. Que en este momento yo solo había reconocido por la muy excelente la vida de Adele en donde ella brindó una de las mejores actuaciones de toda la década pasada. Y como digo, el hecho de que la cinta, si bien se trata sobre esta niña, es más bien sobre la madre genera una conexión muy especial porque finalmente la película se trata sobre cómo uno intenta hacer con los traumas de sus padres y cómo sus traumas pueden llegar a afectarte a un nivel que profundice aún más tus miedos y el hecho de cómo uno está existiendo en este punto. La película tiene una dirección que encuentro que es fenomenal. Es bastante onírica y fantasiosa, mezclada por supuesto a todos los géneros que mencioné anteriormente y tiene un equilibrio espectacular porque no es una película que se sienta como tonos disparatados entre secuencias sino que más bien son todos estos tonos conviviendo al mismo tiempo durante prácticamente toda la función. Hay mucha cautela en general con la expresión de los personajes y cómo cuentan sus historias. En general tú vas aprendiendo poco a poco sobre qué pasó en el pasado y eventualmente por cómo el filme se va narrando vas atando ciertos cabos sobre a este personaje le pasó esto porque mencionaron un hecho que ocurrió en el pasado que ahora hace muy obvio por qué hay conflicto entre ciertas personas. Y cómo la película finalmente se da a este propósito de lograr entender para cada uno cómo es que la película y la historia hace sentido. Es como un filme se vuelve rico de discutir y eventualmente una pieza de la que no he dejado a pensar desde que la vi porque dentro de todo este mar de capas creo que lo más importante es que la película es muy perturbadora pero extrañamente optimista porque el centro del trauma de todo lo que ocurre es algo que te aprieta un poco el corazón porque piensas demasiado en cómo estos personajes finalmente han generado un daño que los va a cargar no solo por años sino incluso a futuras generaciones. Y me gusta cuando una película no tiene miedo de ser enredada para poder contar esta historia porque en ningún momento me sentí completamente perdido pero sí siento que hay mucho valor en revisitar esta película principalmente porque hay cosas que al principio quizás no son tan claras porque no tienes todo el contexto y una vez te vas enterando de ellas adquieren mucho más poder, mucha más riqueza y eso es lo que yo admiro de una buena escritura cuando una película necesita de múltiples revisitadas para entenderse al 100% pero tampoco es como que al principio tú estés completamente absorto de lo que está pasando sino más bien curioso de cómo estos eventos van a llegar a puerto. Sumado a eso está la premisa general que tiene que ver con un elemento de fantasía que no diría que es un detalle demasiado profundo de la trama como que voy a arruinar la experiencia se los digo pero siento que es una película que se aprecia mucho mejor mientras menos información sepan de lo que está pasando y todo tiene que ver con la habilidad de la niña de oler como el sentido del olfato la lleva a conocer lugares y entender sobre la historia de su familia y cómo ahonda en el trauma generacional y en el miedo psicológico relacionado a la salud mental y cómo podemos creer conocernos tanto pero finalmente nos cuenta de que realmente la realidad es una cuestión intangible de la que nunca vamos a estar completamente seguros el filme al mismo tiempo toca elementos de la aceptación LGBT que encuentro muy interesantes porque los colisiona directamente entre la madre y la hija la hija de alguna forma tiene conflictos que como niña es muy difícil de concordar pero más aún sobre eso es la idea de entender que tus padres están en una posición que es muy complicada dado las relaciones que han llevado hasta este punto y entender el trauma de tus padres es algo súper complejo encuentro maravilloso cuando las películas lo interpretan y le dan una moltereta y en este caso se vuelve algo mágico, espectacular y espacioso en términos de género por supuesto creo que la actuación estelar de la película es Adele creo que ella es magnífica, es carismática es la carga dramática y emocional que la cinta necesita para que la mayoría de los temas funcionen pero a su par encuentro que su ala Emati como Julia también es una pieza fundamental para la magnificencia del filme y que eventualmente estos temas se sientan con el poder que se sienten porque las actuaciones son tan vívidas y aterrizadas quizás el punto más débil de alguna forma es lamentablemente la actuación infantil principal de Sally Drame en Vicky creo que si bien ella nunca es mala creo que es bastante servible para los términos generales de la película en los momentos más dramáticos de la cinta siento que quizás el guión o la dirección esperaba aún más de ella y de nuevo, obviamente no quiero venir a lapidar una niña porque entiendo que esto es más un tema de cómo la dirección aborda la actuación de un niño en una película pero siento que finalmente hay momentos en que la emoción depende mucho de la actuación de esta chica y siento que no va tan a fondo creo que acá la dirección pudo haber abordado de forma mucho más presente cómo usar a la niña de forma tangible para que en ningún momento las emociones se sientan apagadas para fortuna diría de los grandes temas de la película siento que ella es más bien una herramienta del guión a una actuación que sea importante por sí misma como digo, siento que estas relaciones entre los personajes son tan vívidas son tan importantes que una sola pieza no arruina completamente la experiencia y como digo, tampoco es como que ella es una mala actuación, para nada es una actuación que es decente, servible en la cinta que siento que quizás está haciendo demasiado para lo que se pide de esta interpretación como sea, Los 5 Diablos fue probablemente una sorpresa más grande del año es una película con la que si bien tenía bastantes esperanzas no estaba esperando que me hipnotizara de esta forma es un filme del que no he podido dejar de pensar desde que lo vi es una película que estaría ansioso por revisitar y que por supuesto si tiene la oportunidad de verla sé que va a llegar a movie en unos días así que si tiene la opción de verla es una de las recomendaciones más importantes que voy a hacer en todo el año de verdad creo que Los 5 Diablos es una espectacular, fenomenal increíble y maravillosa película que por supuesto todos deberían ver y es muy probablemente una de las mejores películas que vaya a haber visto en el cine este año Los 5 Diablos es un ligero 9 de 10 un filme que me enamoró y que espero que los enamore a ustedes es que le dan la opción dígame, pero en esta película ¿qué les pareció? pueden hacer más en los comentarios y si les gustó este video no olviden de dejarse un me gusta compartir si quieren reaccionar si por supuesto suscribirse a Baja Vorgüenza espero que tengan una buena noche de la ver y díganme semana ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina